Y a continuación otros hechos que hoy también son noticia en nuestro siguiente resumen informativo. La Defensoría del Pueblo investiga la violación de cuatro mujeres del barrio La Esmeralda en apartado por parte de un grupo de hombres armados que vestían pantalones camuflados, botas militares y pasamontañas el viernes pasado. La Comunidad de Segovia realizará una manifestación y cacerolazo a las 3 de la tarde de este viernes en rechazo a las declaraciones de su alcalde Johnny Alexis Castrillón Salazar quien aseguró que en esa localidad no hay prostitución porque las mujeres son muy calientes y no necesitan que les paguen. El gobierno departamental exigió una vez más a la mesa de negociación en Cuba que incluya en la agenda las minas antipersonal Para la Comisión de Justicia Transicional es urgente suspender la siembra de minas e iniciar el desminado humanitario precisamente cuando se conoce el accidente de un campesino del municipio de Peque quien resultó herido por una mina antipersonal cuando trabajaba en su cultivo. Comenzó a normalizarse la situación en Briseño después de tres días de suspensión del transporte público hacia el municipio por amenazas de las FARC. Esta mañana una caravana de buses de la empresa Coho Norte llegó a la población escoltada por personal del ejército y la policía. Nuevamente la fábrica de licores de Antioquia fue seleccionada por la gobernación del Huila para producir y distribuir tres millones de botellas de aguardiente doble anís. El convenio se desarrollará hasta diciembre de este año y representará 7.200 millones de pesos para la FLAF. A las 3 de esta tarde comenzará en Amaga un foro anti-extorsión y microtráfico estrategia que busca combatir estos dos delitos en el suroeste del departamento. La actividad tendrá lugar en el auditorio de la Casa de la Cultura.